No lo puedo creer, la verdad que me vine contando mucho todo este año, he tenido un auto, este auto en todas las carreras y al fin una. La verdad que hicimos de todo para que se nos dé, no esperaba que fueran estas, hasta le cambiamos el color, hicimos cualquier cosa. Estoy muy feliz, agradecí a los chicos del equipo, cuando veníamos se nos explotó la casilla, demoramos dos días más en venir, fue un desastre, así que esta emoción y el agradecimiento para todos los que hacen posible que podamos correr. ¿Cuánto significa lo personal para vos, para tu familia? Ganaste la carrera vos, tu hermano Sá, puntero, es un fin de semana divino para ustedes. Sí, sí, la verdad que esto lo vivimos con mucha pasión, nos cuesta muchísimo y estas caricias de las almas son muy lindas. Disfrutalo mucho. Gracias. Bueno, ahí estaba Matías Santolín, sin lugar a dudas. Bueno, la peleaste vos, la peleaste hasta el final. Sí, la verdad que era incorrible Mati, traté de empezar a correrlo, me empezó a saltar la tercera, tenía que doblar con la mano en la palanca y se hace muy difícil, por eso me tomaba mucho de trompa, pero bueno, bien, una linda carrera, llegamos segundo, sumamos para el campeonato, todavía matemáticamente es el podio, así que vamos a seguir luchando. Al podio, a festejar, gracias. Vale, gracias, dejamos, mando un saludo a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá, que nunca la saludo, a Gaby Rodríguez, a Guillo y Pipo, a Sebi Colombo en los motores, a la municipio de Vicente López y a Café Mundial. Ramiro Alcay en el segundo de la carrera y a ver, cortito, Pitu, bueno, un comentario de esta final. La verdad que contento, agradecido, una final durísima, agradecido con toda la gente que está ahí abajo, el auto recién en la segunda carrera, que tenemos un piso seco, lo estábamos laburando, se nos vino un poco para atrás y vamos a laburar para la que viene. Invitaciones. Bueno, muchísimas gracias, saludarán a todos mis amigos y a toda mi familia que está en casa. Pitu, Ávolo, el tercero.